¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso está mal Si violan a una chiquilla Nuestro gobierno se calla Corren cortinas de humo Y hacen que no pasa nada Pero hay culturas que oprimen A la mujer y es real Te cuelgan por no creer O por ser homosexual Y yo no gusto a esa gente Por mi forma de pensar Por no adorar a su Dios Por amar la libertad Que alguien me explique Por qué a mí me tienen que gustar No es una fobia Tan solo es supuesta mentalidad ¡Hola! ¡Facha! ¡Llámame Facha! Si me gusta mi país ¿A qué vas a decir? ¡Suelo! ¡Facha! ¡Llámame Facha! Si argumento contra ti Ya sabes qué añadir ¡Dime! ¡Facha! ¡Llámame Facha! Si no pienso lo mismo Porque yo soy distinto a ti ¡Facha! ¡Llámame Facha! No funciona si usáis siempre El mismo comodín No me callo lo que pienso Y no te voy a engañar Esta sociedad se va al carajo Ya lo verás Hay una agenda global Y sé que no hay marcha atrás Pero he nacido guerrero Y me resisto a terminar Como el borrego Que necesita estar en un corral Un colectivo Con consignas sonoras Para entonar ¿A eso no te vas a sumar? ¿Tú quieres ser libre y pensar? Ese comodín sacará ¿Sabes que te van a llamar? ¿Verdad? ¡Facha! Y escaman esa palabra Con ella tachan a todos Los que no piensan igual Si no te gusta Lo ocupa que roba tu propiedad Eres un facha colega Ya somos dos ¿Qué más da? Me va el asado Y los tacos Por ello sé mi destino Dirán que soy un fascista Y además un asesino Con mi filete Lo que me llames Me importa un comino ¡Facha! ¡Facho! Como dicen mis hermanos argentinos En cada sitio del mundo Que visité Todos amaban su patria Su tradición Sus costumbres Pero en España es distinto No sé por qué Muchos dirán Que eres facha Si tu bandera te ven Odian a todo el que pasta O el sito sancosechado Se hacen llamar Justicieros sociales Proletariado Y no tienen capacidad Para argumentar Solo te quieren prohibir Condenar, señalar, linchar Y no me mola Esa gente tan, tan, tan radical Pero hay quien quiere dictar Que me tiene que gustar Y cuando algo no me va La turba empieza a gritar Que me discursos de odio Y que me quieren matar Que no merezco Ni el aire Que deje de respirar Que deberían prohibirme Hablar, cantar, rapear Me insultan Y me amenazan Detrás de una red social Y luego yo soy el facha Pues me parece genial Facha, llámame facha Si me gusta mi país ¿A qué vas a decir? Facha, llámame facha Y si argumento contra ti Ya sabes qué añadir Dime Facha, llámame facha Si no pienso lo mismo Porque yo soy distinto a ti Facha, llámame facha No funciona Si yo soy siempre el mismo comodín Facha, llámame facha Si me gusta comer carne Y en avión viajar Facha, llámame facha Venga, dímelo otra vez Por favor, hazlo por mí Facha, llámame facha Si no quiero probar Apoyar con un transexual Facha, llámame facha Venga, invoca tu rebaño Y entre todos llamadme así Facha